Hola, soy Mario Salas de Rueda, director, dramaturgo e intérprete de la pieza Romance con el discóvolo que presentaré junto a mi asistente María Rodríguez el próximo 12 y 13 de junio en el ciclo Teatro Bajo la Arena. La pieza narra una vida desde que una persona nace hasta que se choca contra su primer gran desamor y este viaje se realiza de forma fragmentada y muy fantaseada, fantaseada hasta el punto de que la pieza en ocasiones salta a ser una comedia musical, pero fragmentada y fantaseada porque esta comedia musical se compone de música electrónica y texto en latín porque lo que se canta siempre es una misa, todo se estructura en forma de misa. La pieza trata de buscar de dónde sacamos nuestros referentes para componer nuestra identidad en concreto en torno al amor y al sexo cuando con nuestra familia hay tanto tabú de hablar sobre el amor y el sexo de forma abierta. Entonces reflexiona cómo nos han afectado las películas que hemos visto, los libros que hemos leído, la música, las creencias que nos rodean y todo este elemento que de forma no consciente de pronto nos compone.